Hola, hola chicos, de nuevo a Introducción a Private Label en Amazon. Los otros videos que hemos venido trabajando entre ustedes y nosotros, les estábamos dando información clave y básica para que ustedes pudieran empezar a tener una noción general de qué significa y cómo se hace hacer Private Label en Amazon. A partir de ahora vamos a tener módulos en el que vamos a estarles guiando paso a paso, de manera práctica, ahora en lo que se trata de trabajar con el mero, mero corazón de Private Label. Vamos entonces a ponernos manos a la obra, ¿sí? Lo primero es recordar algo que nosotros dijimos en el video anterior. ¿Cuál es la regla de juego básico que vamos a empezar a estar operando de ahora en adelante, sí? Son básicamente dos etapas importantes ahora y que, como lo dijimos, es el corazón de hacer Private Label. Es escoger esa lista de productos que yo voy a poder empezar a comercializar, ¿ok? Para ello se divide este proceso en dos etapas. La etapa número uno es poder buscar dentro de esa gran gama de productos que existe dentro de la plataforma de Amazon, hacer una investigación previa que me permita a mí obtener una lista de productos potenciales, ¿sí? A partir de esa lista ideal o potencial, vamos entonces a entrar a una etapa dos. En esa etapa dos vamos a hacer quizás una búsqueda un poco mucho más exhaustiva. La etapa es decantar de toda esa lista de productos que ya habíamos dicho la vez anterior que se sugería entre 50 y 60 productos, ¿sí? De esos 50 y 60 productos, decantarlo de manera que yo pueda obtener ese producto o esos productos que yo voy a finalmente empezar a comercializar, ¿sí? Esta etapa dos se utilizan filtros especiales que nosotros les vamos a estar enseñando en los próximos videos de cómo ser utilizados y que va a facilitar muchísimo, muchísimo esta operación. Ahora bien, vamos, antes de ir a ponernos manos a la obra y empezar a trabajar, voy a rescatar una información que también se dio en el video pasado. Es un resumen paso a paso de lo que vamos a estar haciendo ahorita, ¿sí? Simplemente para que tengan una visión un poco más completa. En primer lugar, habíamos dicho que es necesaria la creación de una matriz a través de una hoja de cálculo Excel. También debemos disponer del software Helium 10, que es esa maquinaria de búsqueda dentro de la plataforma de Amazon. Dentro de ese software, vamos entonces a seleccionar una de las herramientas esenciales durante esta etapa, que es Black Box, ¿sí? Una vez que entramos dentro de ese espacio, vamos a seleccionar las categorías que vamos a empezar a buscar. Ese es como nuestro primer filtro. ¿Qué categorías vamos a querer escoger? Acuérdense que uno de los criterios importantes durante esta etapa es que tengan en mente esa lista de productos que nosotros ofrecimos en el video anterior, de productos que no se deberían comercializar. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es un alto número de retornos, ¿ok? De cambios de productos. Y lo que queremos hacer es simplemente un negocio un poco más fácil. Entonces, consideren entonces esa lista de productos no recomendados para la comercialización cuando estemos haciendo clics en las distintas categorías. ¿Bien? Después que seleccionamos las categorías, vamos a empezar a trabajar con el filtro de la cantidad de ventas mensuales que nosotros queremos. Y en este caso estamos sugiriendo que esos productos no vendan menos de 300 unidades. ¿Cierto? Después vamos a hacer clic en el tamaño del envío. Estamos sugiriendo que sea de tamaño pequeño a mediano máximo. Y, finalmente, en este nuevo video, vamos a agregarle un filtro adicional, que sería la variable precio. ¿Sí? Ese precio que nos ayude entonces a filtrar mejor la búsqueda. Vamos a ver ahorita, más adelante, cuando estemos trabajando con Helium 10. Ya cuando nosotros hemos metido estos tres filtros, simplemente hacemos clic en Search y va a aparecer entonces esa lista de productos de las cuales nosotros vamos a estar trabajando e investigando. ¿Ok? Entonces, déjenme repasar de nuevo con ustedes paso a paso. Crea la matriz Excel. En esta matriz, nosotros vamos a estar entonces poniendo allí la lista de los productos que vamos seleccionando. Ingresamos a Helium 10. Hacemos clic en Black Box. Seleccionamos las categorías. Metemos el número de unidades que queremos que se vendan al mes, que serían 300. Hacemos clic en el tamaño del envío. Vamos a agregar ahora otra variable adicional, que sería el precio. Vamos a escoger productos que no sean de más de 50 dólares, porque, bueno, estamos comenzandito en este negocio y en la medida que nos volvamos mucho más expertos, entonces podemos ir subiendo, ¿no? Pero, por ahora, es muy recomendable y muy viable que trabajemos con productos que no excedan de los 50 dólares. Porque, bueno, los compradores compulsivos no les va a costar mucho, en realidad, invertir en comprar esos productos. Finalmente, entonces, hacemos clic en Search y nos va a dar la lista de los productos que queremos. Bueno, chicos, ahora sí, vamos manos a la obra. ¿Ok? Vamos a la parte práctica. Rapidito, muy sencillito, paso a paso. Lo primero, lo que le habíamos dicho, aquí está mi página, mi Excel. Ok, abrí mi documento Excel con una hoja de cálculo. Aquí, pues, obviamente, se le pone el nombre de la lista de productos ideales, como para yo tener una noción de que estoy trabajando. Y voy a crear las columnas. Por ahora, las columnas que voy a estar trabajando serían productos, precios, la venta mensual. Y poco a poco se habrán dado cuenta aquí que va a empezar a expandir las columnas que yo voy a ir necesitando. Pero eso lo vamos a ir trabajando en los próximos pasos. Por ahora, lo importante sería meter, ir registrando en mi hoja de Excel, entonces, producto, precio y las ventas mensuales que tiene ese producto. Ahora sí, vamos al segundo paso y requisito indispensable, entonces, para la búsqueda de productos. Aquí tenemos, entonces, nuestro software Helium 10 con el listado de las distintas herramientas que compone este software. Ahora, en este momento, la que nos importa y la importante para empezar a trabajar sería este que es el Black Box. Como habíamos dicho en otros videos anteriores, el Black Box es la herramienta importantísima en este momento para que me ayude de manera efectiva, eficiente y fácil en realizar la investigación que me permita identificar esos nichos dentro de Amazon y que, entonces, yo pueda empezar a formar esa lista de productos potenciales, ¿ok? Entonces, vamos a hacer clic en Black Box. ¿Ok? Vamos a empezar acá. Y así se ve la página inicial donde está Black Box, la herramienta. Como habíamos dicho, entonces, vamos directamente a categorías. Recuerden tener en mente aquellas categorías que yo no voy a seleccionar. Voy a hacer un ejemplo simplemente. Vamos a Appliances. Sabemos que automóviles no. Sabemos que bebé no. Sabemos que cuidado personal no. ¿Ok? Por los riesgos que esto de alguna manera trae. Podemos seleccionar, por ejemplo, seguimos bajando. Accesorios y celulares. Sabemos que la ropa y zapatos no es recomendable tampoco dentro de la lista que nosotros le dimos. Por ejemplo, accesorios de computadora. Sabemos que aquí la comida y los que son aparatos electrónicos tampoco son recomendables. Podemos también trabajar con, por ejemplo, un área que tiene que ver con la cocina. Vamos a suponer que escogimos esos productos. Ustedes poco a poco ven qué productos quieren escoger. Seleccionamos el producto. Vamos ahorita al filtro que tiene que ver con el precio. Habíamos dicho, sugerido, 50 dólares. Vamos, hacemos clic ahora en el tamaño del envío, que sería pequeño a estándar. ¿Vale? Y vamos a la sección donde dice filtros avanzados. Y ubicamos donde diga monthly sales unit, que sería la cantidad de unidades vendidas al mes. Y habíamos dicho y recomendado que no fuera menos mínimo 300 unidades vendidas de ese producto al mes. ¿Sí? Repito. Categoría. Precio. Tamaño del envío. Y la cantidad de ventas realizadas al mes. Ahora bien, acá me voy a parar rápidamente y podremos recomendar, y aquí es interesante, simplemente podemos agregar qué tipo de fulfillment queremos. No hay problema, podemos escoger estos tres, que son todos, de todos modos son de Amazon, ¿ok? Como para tener una, una, una gama amplia de escogencia y hacemos clic en search. Fíjense que cuando uno, entonces, Helium 10 empezó y trajo de ese gran mar de productos de Amazon, aquí me está diciendo que encontró más de 200 productos según los criterios o los filtros que nosotros le metimos para la búsqueda de productos. ¿Ok? Entonces, muestra el producto, se fijarán, dice la categoría, ¿sí? Todas las especificaciones que tiene y aquí lo que nos interesa acá es el precio, fíjense, la cantidad de ventas mensuales, ¿ok? Las ganancias, etcétera, etcétera, pero por ahora lo que nos importa es que este filtro, de alguna manera, me ayudó a tener esa lista de productos iniciales y yo voy estudiándolo, lo voy investigando. Y esos productos que yo, me agradan y que realmente yo creo que de alguna manera me interesan, entonces los escojo y lo puedo meter, entonces, en mi lista de, que creé en Excel, ¿ok? Si este producto es escogido por ustedes, supongamos, yo puedo hacer clic acá, fíjense, en este ícono, lo cliqueo y inmediatamente me va haciendo una lista, ¿ok? Cada producto que yo vea, escojo, le hago clic aquí en este pichito azul, y ella automáticamente, si lo ven acá abajo, donde dice número 15, va indicando, entonces, los productos que yo voy escogiendo. Poco a poco, yo voy viendo cada uno de los productos y selecciono los 50 o 60 que yo necesito inicialmente, ¿vale? Estos productos que yo escogí, entonces, me los voy a traer para acá, para mi matriz y lo voy llenando uno a uno, con toda esa información importante que está acá. Entonces, fíjense, chicos, que ya empezamos a hacer nuestra primera tarea primordial, que es buscar, entonces, crear esa lista de productos potenciales y la herramienta que estoy utilizando, entonces, para ello, de investigación, va a ser, entonces, Helium 10 Black Box. y una vez que hayamos concluido esa tarea, entonces, vamos a ir a la etapa número dos, que es empezar a hacer un decantamiento de esa lista preliminar que ya realicé. Y antes de finalizar, no olvides que tenemos a Acelad Proyecto, buscamos el mejor producto para ti, para que lo puedas vender en Amazon, FBA, en Ebay, en Mercado Libre, de cualquier país que desees. Aquí abajo está el link con la mayor información posible, buscamos el producto ganador, el mejor proveedor y damos toda nuestra experiencia solamente para ti. Aquí abajo, más información. ¡Gracias!